Hablando de mensajes a las chicas, que a eso voy. ¿Qué estamos presenciando? Todas las chicas... Escucha, Alfa. Yo quiero contar algo, perdón. No, 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 no. Todas las chicas que vos dijiste que habían salido con vos, supuestamente es todo joda, porque salieron a desmentirte. Laura Fidalgo, Adriana Mendoza, hermana de Flavio, Georgina Barbarosa, Moria Kazán y siguen la firma. Pero yo no dije nunca que salí ni con Moria Kazán ni con Georgina Barbarosa ni con Laura Fidalgo. Y algo... No, no. Todas ellas, si lo vas a ver, dijeron yo no, yo qué como, yo no. Pero yo nunca dije que salí con nadie. Yo dije que a Georgina Barbarosa la conocí en la escuela de teatro, que me parece una persona... Así que le invitaste a ver la empanada de... Le hice la empanada de Ripa Gorda. Le hice la empanada de Ripa Gorda. Ripa Gorda. Un día, no, un día, escuchadme, bueno, un día yo hablo con Georgina. Yo estaba haciendo teatro con ella porque el teatro era... A ver, llamala Georgina en vivo, llamala Georgina con G. Georgina. Dejeron las empanadas, que es lo único que queremos saber. Bueno, hablo con ella, yo estaba... Hacía teatro, hacíamos teatro juntos, porque para mí era como una terapia. Y le digo, estoy haciendo empanadas. Ay, guacho, estás haciendo empanadas. Le digo, mira, te preparo una docena y después te llevo porque yo tengo que ir para aquel lado. Me subo al auto, cargo una docena de empanadas, voy y le digo, Georgi, estoy abajo, bajo, bajo con el perro, con la sobrina. ¿Chacaron algo? ¿Chacaron? No, por favor, yo soy sin alador, como una marina. ¿Y a Moria te la levantaste en un auto con ese que no sabe de qué hacer? No, no, a Moria, bueno, Moria, mira, yo tengo una memoria infernal. Moria, te amamos a la guana un beso gigante. Yo no la levanté, yo no dije en ningún momento que la levanté. No, hablaste de una situación de un auto. Dígete, de un auto. Ella estaba con una Coupé Mercedes-Benz 300C, color Bordeaux, y yo estaba con un Honda Prelude color rojo, frente al estadio River. ¿Sabés lo que pasa? Hay muchas situaciones en las que vos quizás te cruzaste con alguien, y ya le decís amigo. No. Salgas a Miguel, salieron un montón de personas a desligarse absolutamente de vos. Bueno, también conté que yo inventé ahora a Susana, porque cuando yo tenía 10 años la llamaba por teléfono a Suana Jiménez. No, tenés la cantidad de profesiones que no tiene nadie, porque hiciste todo, eso está muy bien. ¿Querés que te diga el teléfono, llamala a Susana, cuál era el teléfono a Suana Jiménez en la calle República de la India? Reconoce que sos un cholulo de chiquito. A ver, a ver. No, yo era chiquito. Reconoce que sos cholulo aquí, viste. Y eso me está mal igual, claro, con el delito. Yo era chiquito, y Susana Jiménez hacía la propaganda de, se puede decir, no existe más, la marca Kadum. Claro. Era la chica shock. Y ella estaba de novia con Héctor Caballero. Yo busco en la guía telefónica Héctor Caballero, República de la India, 3.500 y pico, frente al zoológico. El teléfono de Héctor Caballero, en ese momento se puede decir también, porque no existe más, era 851232. Ay, Dios mío, qué memoria. 85, te juro, la podés llamar y preguntarle. Entonces, empiezo a llamar por teléfono, y atendí a Susana. Hola, Susana. Sí, ¿quién habla? Haceme shock. No, para. ¿Saliste con Susana o no? No, pero yo tenía 10 años. Bueno, pero después... Y nos cortaba, y un día estoy con un amigo mío, y la llamo, y me dice, vos sos un caballerito, si yo te hago shock, no me molestas más, te prometo. Y me hizo shock, y yo me quedé con el teléfono. Así nunca más la volví a llamar. Sobre Susana, un acosador. Cuando yo cumplo 18 años, Susana cumple un día después que yo. La encuentro en el festejo en Mar del Plata. Vos cumplís un día después de Susana. No. Ese es el... Sí, en tu discurso es, hacíamos teatro con Georgina. No, vos eras alumno de Georgina. Claro. Vos cumplís un día después de Susana. ¿Por qué? Porque Susana es la mujer más famosa de la Argentina. Entonces vos estás en un... Bueno, yo cumplo, está bien. Entonces nos encontramos en un restaurante en Mar del Plata, y ella llega a festejar, y yo le digo, yo era el que te llamaba por teléfono cuando era chiquito. Y me mira, me hace así, me dice, eras vos. Y se mata de risa. En el año... Pero, 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 que nos vamos a decir, no tiene nada que ver con el juego de todo esto, chicos. Bueno, pero es así. Pero, pero, seguramente vas a tener muchas horas en la televisión de acá en adelante, que es lo que has soñado toda tu vida, porque, por lo que veo, no se ha perdido toda la vida con este momento, Alfa. ¿Qué quieres ser cuando seas grande, Alfa? Alfa. Cuando seas grande, Alfa. Claro, ya lo concretó. El país hablando de él. Alfa, quiero que pidemos juntos la casa, porque la casa es otra. Y yo ayer dije algo. Va a ser una casa y se va el papá, y va a ser una casa y se va la mamá. Y tuvo reñida la cosa anoche. Tuvo bastante reñida. ¿Tuvo peleando? Obviamente que la tora quedó entre medio de dos pesos pesados, y pasó ya de una, la sacamos de placa, porque tenía muy poquitos votos en contra, porque la cosa era entre ustedes dos. Es que se formó un Boca River. Se formó un Boca River. Yo pensé que esto iba a pasar en algún momento, no pensé que tan pronto, pensé que faltaba un poco más. ¿Vos no sabés todavía cuando termine el programa? No. Y yo tampoco, creo. Todavía no me lo han confirmado. Pero más o menos tengo una idea. Cuando lo sepa se lo voy a contar a los chicos. Quiero enfocar la casa, porque en la casa en un momento van a aparecer dos valijas, porque hay nuevos integrantes esta noche en vivo en la casa más famosa. Ahí vamos. A ver. La casa en vivo está así, mirá. Mirá. Recién terminaron de comer, están limpiando. ¿Qué crees que va a pasar con esto? ¿Qué te pasa? ¿Estás llorando? ¿Te emocionas con la casa sin voz? ¿Por qué? ¿La pasó algún posteguito? Porque aprendés a querer. Sí. Y vuelvo a decirte, nunca tuve nada personal contra nadie. De verdad. No, no es mentira. La extraño a Tora, como en un momento cuando Tora salió, es que la extrañaba, la extrañó a Romina. Sí. Entonces puede ser Julio. Extrañó a Nacho. Vos decís que yo cuando ayer los vi, que terminaban tan mal, intenté hacer o trazar un puente, que no me dio ni bolilla. Soy un tipo conciliador de por sí. Sí, lo me di cuenta. Y me parece que ustedes, si fueras vos o si fuera ella, ustedes no se merecían un final así. No, de ninguna manera. Romina y vos no se merecían un final así. Sí, 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 comparto plenamente. Porque la verdad que fue tan lindo lo que vivieron en su buena época. Bueno, pero lo mató la grieta. No lo mató en todo el juego, pero lo mató al final. No, no fue la grieta. Camila. Alfa, para mí vos pensabas que, Romina, para mí vos pensabas que habían tenido tantas discusiones que capaz era una más y que te iba a perdonar. Porque la última vez cuando entró Santi a la casa, en la gala vos dijiste, esperemos, le dijiste directamente a Camila, a mí me parece que Romina se va a dar la cabeza contra la pared y espero que el público todo lo ve, se va a ir el domingo. Ahora, la pregunta es, el que se dio la cabeza contra la pared fuiste vos. ¿Por qué analizás? ¿Por qué sucedió esto? Porque estábamos jugando, estábamos dentro de la casa y vuelvo a decirte, como dijo Santi, era un juego, es un juego y quizás que yo me equivoqué, jugué mal, Romina jugó mejor, se quedó Romina. Te digo... No tengo nada personal contra Romina, te juro, gasto. Sabes que Tessia te iba a perdonar porque si no, insististe vos un par de veces y ella no te dio cabida. Es bueno, ella no me dio cabida y... A ver, pará, vamos a hacer algo chicos, ahora van a preguntar todos, yo voy a entrar a la casa ahora, agarrate cuando le digan que van a aparecer dos bolijas se mueren, se mueren.